ellos eran compadres y después de la ceremonia me acerque a Willy Colón a darle la gracia y le dije, Willy, fírmame mi estola y Willy Colón me dio su autógrafo, me dice este es el primer autógrafo clerical que yo doy luego más adelante me la firmó Tommy, Olivencia, él mismo luego me la firmó uno de los mejores trompetas de la historia de Puerto Rico, Humberto Ramírez me la firmó Luis Pericotti y también el señor alcalde de Carolina entrañable amigo José Carlos y esta estola lleva la firma de grandes artistas puertorriqueños pero cuando hablamos de Lalo no estamos hablando del hijo de Carolina estamos hablando del hijo del universo segundo cuando tú hablas esta palabra que yo no sé casi cómo traducirla al español es lo que escuchaste una vida cuando tú hablas de feeling tú podrás estudiar música tú podrás estudiar un poco armonía, la voz pero el feeling solamente si lo tienes, lo tienes y si no, no lo tienes tú podrás tener algún tipo de capacidad especial pero el feeling de Lalo lo trajo con el paquete desde que nació producto del amor Lalo es universal le cantó al universo y no solo porque lo conozcan aunque solo lo conocieran en Puerto Rico su voz trascendió mares montañas planetas estrellas universo guiado por el amor de Dios todos los que estamos aquí tenemos de una u otra manera yo tuve varias experiencias de comunicación con Lalo como la tuve con Tommy Olivencia tuvimos una gran amistad como la tuve con Pijuan con Ismael Rivera porque yo he tenido la suerte desde que soy sacerdote hace 48 años de estar en medio del medio y ahí pues he ido absorbiendo la fuerza de interpretación de los nuestros esta es la poesía en Julia de Burgo en Silvia de Satch esta es la bomba en Don Modesto Cepeda Don Rafael Cepeda esta es la salsa donde viven los mejores salseros del planeta pero está en el don que el Padre Celestial le dio a mi me ha molestado un poco y lo tengo que decir con un poco de resentimiento como de mucha forma en los medios de comunicación han reseñado muy mal todo esto y yo quiero pedirle lo que era decir de esta manera quiero pedirle perdón a la familia por todos los morbosos que se han pegado de un micrófono de una cámara de un teléfono y han hecho fiesta con la pero los que estamos aquí estamos por amor el juicio es de Dios no somos quienes para meternos a hacer juicio privado de la conciencia de nadie del comportamiento de nadie cada cual es de su vida estamos aquí para celebrarnos con la fuerza interpretativa con el amor de Lalo con su capacidad de darse y de meterse dentro del mundo de unas interpretaciones que como hemos estado escuchando no paran ni pararán yo le voy a pedirle a Michelle que nos acompañe una vez más desde que voy junto a ti mis ojos se han secado por completo desde que voy junto a ti no sé por qué la gente llorará yo solo en este mundo tengo miedo al día que yo pierda tu amistad tu amistad andando de tu mano que fácil es la vida andando de tu mano el mundo es inegal andando de tu mano que fácil es la vida andando de tu mano el mundo es ideal Señor Señor ¡Gracias!